Es de mitjanit a Barcelona Puc veure com passa el vent El tema de YPF Repsol es un tema que no tiene un solo prisma No se puede observar desde un solo prisma Tenemos de partida dos grandes intereses en disputa Que son los de la compañía propia y el del Estado argentino Hay una tercera posición muy fuerte también Que entra en acción de acuerdo a este primer conflicto que se genera Que es el Estado español Y aquí ya entramos, pasa en los últimos días O después de la noticia Repsol pasa prácticamente a un segundo plano Y se establece la relación o la disputa entre países Entre Argentina y España o España-Argentina Yo creo que son prismas muy complicados Ninguno es poseedor de la verdad absoluta sobre este tema Pero lo que sí es cierto y que debemos empezar O que tenemos la obligación de empezar a diseccionar el asunto YPF Repsol O la expropiación de YPF Repsol Y encontramos razones y verdades y razones de peso por todos lados Es posible que Repsol tenga razón Por ejemplo su reclamación económica de la expropiación Toda expropiación va sujeta a un compromiso de restitución de beneficios o valores perdidos Y que el gobierno argentino tiene que hacer frente Y que Repsol está en todo su derecho de reclamarlo Por otro lado está la decisión que toma la presidenta argentina De expropiar Repsol Aparentemente, y yo supongo y quiero creer que debe ser así Que la asisten todos los resortes legales, contractuales Que tenía el gobierno argentino Cuando privatizó YPF con Repsol Para justificar incumplimientos y justificar la medida tomada También hubo de parte del gobierno argentino Diferentes y reiterados reclamos Sobre dejaciones que había hecho contractuales Repsol en Argentina Que eso muchas veces aquí se nos vende de otra forma A través de medios de comunicación Generalmente interesados Algunos de ellos que son accionistas de la propia Repsol Y por supuesto defienden sus intereses particulares Pero de cualquier manera No hay un solo prisma Y aquí entran en juego otro tipo de matices Políticos De actualidad Que son utilizados Tanto por el gobierno español Como por el gobierno argentino Para Como diríamos entre cortinas de humo Como cortinas de humo Para Para tratar de desviar la atención Que afecta realmente Al ciudadano español Y al ciudadano argentino Que son los problemas económicos Que están sufriendo No solo España y Argentina Sino todo el mundo en este momento Y que conocemos La gran estafa que se produce Que se nos está produciendo Al mundo occidental fundamentalmente Que está manejado O dirigido O enmarcado en un sistema Más Más que Más que cuestionable Que es el sistema neoliberal Que nos Que nos llevó a donde estamos De parte argentina Cristina Kirchner Tiene serios problemas Serios problemas internos Problemas económicos Con una inflación Que Su instituto nacional De estadística y censo Está Evaluando En aproximadamente Once y pico Casi doce por ciento La 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 inflación en Argentina Y por otro lado Analistas independientes Que la sitúan en el veintiséis por ciento Hay un desfase muy grande Que yo no sé si es el veintiséis O el doce Lo que sí Parece ser que no Es real Ninguno de los dos indicadores Pero que el gobierno argentino Tampoco Tiene la capacidad De De aclarar Esta situación Ese es uno de los problemas que tiene Otro de los problemas que tiene Es Un serio Lo ha tenido estos días Se retrasó El inicio del curso electivo Por Por protesta del Del cuerpo docente Que entró en huelga Tiene Tiene problemas Con los transportes Por ejemplo Con los transportes Que se privatizaron Como los ferrocarriles Que hace unos meses Tuvimos Un grave accidente En una línea de estas ferroviarias Privatizadas Que está hoy en manos Privadas Como les decía Y que produjo Un trágico accidente Que dejó 51 muertos Por las malas condiciones En las que se encuentra El transporte argentino Y tiene Otro problema serio Que hace unos 20 días El gobierno de los Estados Unidos Le retiró A la Argentina Su condición De país preferente Elevando Las tasas De las importaciones Argentinas Hasta un punto De hacerlas casi inviables O sea Cerrando ese mercado Y consiguiendo O produciendo A su vez La falta de entrada De divisas Al país Que produce Cualquier tipo de importación No solo en Argentina En cualquier parte del mundo Otro problema serio Es Uno de los problemas Económicos serios Que tiene Es que La ha llevado A tomar la medida De prácticamente Paralizar Las importaciones Las restricciones En cuanto a importación En Argentina Son tan grandes Que prácticamente El país Se quedó sin importaciones Con el consiguiente Deterioro Que eso significa Para una población O a un país Tan dependiente Sobre todo De tecnología Como es el caso De Argentina Porque no la produce Por ejemplo En el caso De medicamentos Ya se está hablando De que faltan Determinados medicamentos En Argentina Que eran importados Porque Argentina No tiene una industria Farmacéutica Como para cubrir Las necesidades internas Entonces Todo ese tipo de cosas Se suma A ese tipo de cosas De problemas internos Se suman Problemas políticos Como por ejemplo En este momento Su vicepresidente Amado Boudou Está Implicado En la justicia En problemas De la justicia Por Bueno Por bastantes Problemas administrativos No muy claros En donde Se lo han causado Tiene problemas Con los sindicatos O sea Tiene un enfrentamiento Con la CGT Que la CGT Fue tradicionalmente Leal A los gobiernos De corte peronista Ahora Ahora se puede hablar Ahora se puede hablar En Argentina De kirchnerismo Pero la raíz Del kirchnerismo Como fue la del menemismo En su momento Es una raíz peronista Digamos La matriz De toda esta ideología Peronista Basada en nacionalismo En fin Pero Tiene enfrentada En este momento A la CGT A las centrales sindicales Es un grave problema Político Para un gobierno De corte peronista Porque insisto Históricamente Nunca se había dado Después tiene un problema Exterior Argentina O O la presidenta En la reciente Cumbre de las Américas En Cartagena de Indias En Colombia No fue capaz De que se pusiera Sobre la mesa O se tratara El tema de Malvinas Por la negación De Estados Unidos Por la negación De algún que otro país También latinoamericano No encontró El apoyo El consenso El eco Para que eso Fuera tratado En la reunión Bueno Hay un montón De elementos Que en este momento Están desdibujando La figura De la presidenta Que hace unos meses Cuatro o cinco meses Ganó por mayoría absoluta Es algo paralelo O parecido A lo que le está pasando Al señor Rajoy Aquí en España Rajoy tiene la misma Situación en España Y utiliza El caso Repsol Como utiliza La señora Kirchner Fernández de Kirchner En Argentina Para enarbolar Ciertas banderas Soberanistas Nacionalistas Se recuperó El petróleo El petróleo Para los argentinos La energía Los productos Las materias primas Son de los argentinos En fin Todo ese tipo de cosas Olvidando O tratando de obviar O olvidar Que hace un poco Más de una década Otro gobierno Peronista El del señor Menem Había privatizado YPF Se la había vendido A Repsol Sin tomar Las precauciones Que garantizaran La idoneidad De Repsol Para explotar El petróleo Argentino Experiencia Que Repsol No tenía Porque Repsol En el fondo Es una empresa Distribuidora Y ese fue el papel Que cubrió Aquí en España No es Las grandes Empresas Petroleras Que explotaban Petróleo Repsol Distribuía Era una distribuidora Del petróleo Que España Importaba Sin embargo No se tomaron Esas medidas Esas medidas Precautorias Para ver Cuál iba a ser La forma De actuación De Repsol En YPF O con el petróleo Argentino Y hoy En aquel gobierno Del presidente Menem También estaba El ex presidente Néstor Kirchner Que era gobernador Precisamente De la provincia Más productora De petróleo Que es la provincia De Santa Cruz En la Patagonia Argentina Y la actual Presidenta argentina La señora Cristina Fernández De Kirchner Era en aquel momento Senadora Por aquella provincia En el Congreso De la Nación En el Senado De la Nación En Buenos Aires Y los dos Estuvieron de acuerdo Y hay documentos Muchos documentos Hemerotecas Que prueban Que estuvieron de acuerdo Y fervientemente De acuerdo Con la privatización De YPF En aquel momento Entonces aquí Hay una cuestión Contradictoria En las posiciones ¿No? Y con respecto A España Pasa lo mismo Porque coinciden En el momento De las privatizaciones En España Con el gobierno De José María Aznar Donde se privatizaron Telefónicas Repsol En fin Donde se privatizaron Las empresas Nacionales Que se privatizaron Siguiendo un modelo Neoliberal Que era el de las privatizaciones Estados pequeños Reducir los estados Y los mercados La teoría Friedman Que los mercados Arreglaban todo Corregían Las desviaciones El mercado Todo lo arregla Ya vemos A donde hemos llegado Con los mercados Todo lo arregla O la teoría De Milton Friedman De los Chicago Boys De esos gobiernos El señor José María Aznar También Formaba parte Porque era ministro El señor Mariano Rajoy Actual presidente De España Del gobierno español Y hoy el señor Rajoy defiende Una empresa privada Que él mismo privatizó Y la hace Empresa española Cuando él La sacó de España La privatizó Y Repsol Está accionada En gran parte Y no sé si mayoritaria Pero eso habría que verlo Porque eso también Es muy difícil De contrastar Por capitales franceses Y mexicanos O sea Que enarbolar La bandera De que Repsol Es una empresa Española Es más que cuestionable En el puro Y estricto sentido De lo que podemos Considerar O denominar Una empresa Española O argentina O argentina O francesa Es más que cuestionable Pero el señor Rajoy Con los problemas Internos que tiene Teniendo que aplicar Medidas En contra Del escaso De la escasa propuesta Que puso Sobre la mesa En su programa electoral En contra De esas medidas O de esas propuestas Que puso Tiene que estar tomando Medidas Obligado Por el sistema Que está sojuzgando No solo económica Sino ya políticamente A todo el mundo occidental Utiliza estas cortinas De humo tipo Repsol Para Colarnos Entre comillas Las medidas de reajuste Como esos 10 mil millones De euros Que fuera del presupuesto Que ya eran restrictivos Tuvo que agregar Y se lo aplicó A la sanidad Y a la educación Que fue justo A la sombra De todo De todo el tema Repsol También el señor Rajoy Tiene Tiene serios problemas Dificultades Tremendas Tuvo Tuvo Que admitir La fiscalización De miembros Del gobierno alemán Que vinieron a España A fiscalizar los presupuestos Y a dar el visto bueno Cuando Cuando estaba Hace unos meses En la oposición Fustigó duramente Al gobierno del señor Zapatero Diciendo que Zapatero Había hecho Había hecho Dejación De la soberanía española Y había Y se guiaba Por los deberes Que nos mandaban Desde Bruselas El señor Zapatero El señor Zapatero No está El señor Perdón Rajoy No está haciendo Los deberes Que hacía El señor Zapatero Está haciendo El doble De los deberes Que hacía En que él Condenó Y juzgó Que hacía El señor Zapatero Pero todas Estas cosas Se unen Al tema Repsol Esto se une Al tema Repsol En estas últimas horas Hemos tenido También noticias Muy contradictorias Muy contradictorias Desde Argentina Que por ejemplo En el día de hoy Está el ministro De Vito En Brasil Hablando con la presidenta Brasileña Tratando de conseguir Venderle O la Buscando la participación De Petrobras La petrolería brasileña En la explotación De YPF Del petróleo argentino O sea Se lo sacamos A Repsol Y se lo damos A los brasileños Y por otro lado Ya se sabe Que se están buscando Financiación Porque Argentina No tiene dinero Ni tecnología Para explotar Los yacimientos Y eso Tiene que haber Un apoyo O consenso O negociaciones Internacionales Para conseguirlo Y está buscando Capitales Ahí entra en juego Otra tercera Otra cuarta O quinta Y ya no sé En qué estadio estamos Pero son ingredientes Que se van incorporando Al tema Repsol Por ejemplo Se está buscando La aportación financiera Conflicto Alrededor de esta medida Uno de los elementos Los asalariados Los asalariados Los asalariados Los que estamos Salió Salió en estos medios De comunicación En estas redes sociales Un señor de Sevilla Que tiene un bar Y que había puesto Un cartel Un papel Ahí en su escaparate Que decía Prohibida la entrada Argentinos Desde los medios De comunicación Siempre Cercanos Ideológicamente A las distintas Posiciones Tanto al gobierno Español Como al gobierno Argentino Se incita De una forma Inmoral A los Primarios Instintos De una sociedad Como la argentina Como la española Que somos poco propensos A hacer análisis Serenos Y objetivos Y somos muy propensos Al patrioterismo fácil Aquí decimos Que como en España No se vio En ninguna parte del mundo Que eso lo hemos escuchado Muy veces Y en Argentina Dicen que Dios Es argentino Ninguna de las cosas Ninguna de las dos Es verdad Pero si Somos Somos propensos A adoptar Esas posiciones Totalitarias Primarias Y eso La gente Que está En este momento Dirimiendo sus intereses Lo saben Y pueden estar agitando Inclusive Para Beneficio propio De ocultar Recortes aquí Malestares sociales En Argentina También Pueden estar Utilizando Esos El conocimiento De esos comportamientos De las sociedades Argentinas Y españolas Para sus beneficios Y eso es lo que Yo creo que Deberíamos evitar Que no nos salpique Este enfrentamiento De intereses Que no tienen Nada que ver Porque Yo le preguntaría A muchos argentinos ¿En qué le benefició Cuando en su momento El gobierno argentino Decidió vender O privatizar YPF Y le preguntaría A un español ¿En qué nos benefició Que Repsol Comprara YPF? A mí No lo noté En mi balance Económico Mensual De mi hogar Y también Podría hacerle Otra pregunta Al revés Al argentino Actual ¿En qué le va A beneficiar Que Argentina Recupere YPF? Y a nosotros A los que vivimos Aquí en la península Nos podríamos Hacer la pregunta También ¿En qué me afecta Que hayan expropiado Repsol? Por eso No nos debemos Dejar arrastrar Por esta demagogia Que están utilizando De insisto De forma inmorale Los gobiernos Para enfrentarnos Para enfrentarnos En nuestras opiniones En temas Que no nos incumben Y que nunca Nos van a permitir Porque no nos permitieron Jamás Opinar Si había que privatizar Repsol Cuando se privatizó O si había que Privatizar YPF Cuando se privatizó No se le preguntó Al pueblo argentino Tampoco aquí Se nos preguntó A nosotros Si había que Privatizar Telefónica Que era capital De todos nosotros Sin embargo Un gobierno Que la privatizó Y de forma Poco clara Como se hace En estas cosas Allá también Como privatizaron Aerolíneas argentinas Como se privatizó YPF Por ejemplo Ferrocarriles Correos Se privatizó Todo Y aquí Pasó tres cuartos De lo mismo Entonces Cuidado con esto Cuidado con esto Porque puede tener Consecuencias Imprevisibles Y en estos días Estaba pensando En esto Y yo Recordaba Un poema Del poeta Cubano Nicolás Guillén Que musicalizó Un músico Y cantautor Argentino Horacio Guaraní Que decía Que No sé Por qué Piensas tú Soldado Que te odio yo Sos de abajo Lo soy yo Yo soy pobre Lo eres tú Si somos La misma cosa Tú y yo No sé Por qué Piensas tú Soldado Que te odio yo Nosotros somos Los ciudadanos Que somos víctimas Del sistema Neoliberal Implantado En el mundo Que entre otras cosas Llevó al Al sistema De privatizaciones A toda esta Todo este Este descalabro Económico Financiero mundial Descalabro Muy bien Organizado Muy bien planeado Muy bien pensado Había una hoja de ruta Para hacer todo esto Nosotros somos Las víctimas De eso No podemos ser víctimas Por segunda Vez Siendo O sea O O siendo O dejándonos ser Arrastrados Por las intenciones De los gobiernos Tanto argentinos Como españoles Y muchos medios De comunicación Tanto de allá Como de aquí Sabemos que están jugando De forma demagógica E inmoral Y por supuesto Falta total De profesionalidad Están jugando Haciendo el jueguito Que los gobiernos Necesitan que hagan Esa es la única forma Que tenemos de preservarnos De esto Y que yo creo que Debemos preservarnos Lo demás Insisto Creo que al gobierno Argentino Le Para tomar la medida De este tipo Le deben haber asistido Razones Jurídicas Que 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 justifiquen La decisión De la toma De esta decisión Creo que Repsol está también En su justo Derecho De reclamar La indemnización Que crea correspondiente Que ya algún tribunal Algún tribunal Juzgará Y Y determinará Porque todas las expropiaciones Hay que pagarlas Y bueno Ya está O sea Ni Argentina Le robó Como decía Algún periódico De aquí Que puso En su primera plana Cristina Kirchner Le roba A los españoles Eso no es verdad Ni Algunos gobiernos Algunos medios De allá Al mismo nivel Que Que el medio A ese de aquí Que puedo dar nombres Fue la gaceta Pero allá también Está página 12 Que dijo un poco A menos Que los españoles Estaban Robando El El Petróleo argentino Tampoco la verdad Ninguna de las dos cosas Eso Es lo que Lo que creo Que hay que evitar Y que Bueno Pienso que Que no deberían entrar En el caso de España Concretamente Que en este momento Pero pienso que el presidente Rajoy se está equivocando Seriamente Porque por ejemplo En la última gira De estos días En Latinoamérica Consiguió el consenso Por supuesto Del gobierno Del presidente Mexicano Porque La empresa mexicana De petróleo Tiene muchos Es uno de los Grandes accionistas De Repsol O sea que se vio afectada Directamente En la expropiación Y el presidente Mexicano Consideraba Que había sido Un atropello En la expropiación Bueno Era juez y parte Pero por otro lado Después fue a Colombia Y Un presidente El colombiano Santos Que está en la misma Línea Ideológica De Presidente de México Bueno Presidente de Chile También Y Tratando de Llevar el agua A su sal A su sal Dina Dijo que Que bueno Que Colombia Era el gran país Para invertir Y que Colombia No expropiaba Me parece totalmente Desafortunado De parte del presidente Santos Una declaración De ese tipo Pero Lo que es Reprobable O por al menos Cuestionable La actividad Diplomática Internacional Del presidente Del presidente Rajoy Tratando de Crear En un En una zona Como es Latinoamérica Este tipo De enfrentamientos Por defender Los intereses De una empresa Privada Privada Eso es En líneas Generales El panorama Ahora Pienso que Que va Va a tener Esto se va a ir Diluyendo En el tiempo En el En el En el tiempo Mediático Quiero decir Y bueno Y posiblemente Dentro de 15 20 días Habrá Seguirá Habiendo Declaraciones De algún Subsecretario De algún Secretario De Estado Y algún Ministro Pero Se irán Diluyendo En el Tiempo Mediático Habrá Medidas La Unión Europea Ya anunció Que va A tomar Medidas Contra Los productos Argentinos Pero No va a Tener más Consecuencias Porque ya no Hay una vuelta Atrás El gobierno Argentino No puede Volver Atrás No puede Volver Atrás Porque sería Desacreditarse Ante su Propia Ciudadanía Y sería El fin Del gobierno Entonces Esto No tiene Vuelta Atrás Es lo mismo Que en un partido De fútbol Un árbitro Un penal Por más Que le Protesten Y todos Los jugadores Le protestan Pero el penal Está pitado Justo O injusto Pero son Decisiones Que no tienen Retorno Y en este Caso Se podrán Hacer Declaraciones Se podrán Tomar Medidas De todo Tipo Medidas Diplomáticas Medidas Comerciales Hasta medidas Políticas Se pueden Llegar a Tomar Como la Que se tomó En la En la Cumbre De las Américas En Cartagena Era un Tema Político De política Internacional El de las Malvinas Y bueno Y hubo Posiciones Que dijeron Que no Ya está Hasta Medidas Políticas Puede haber A nivel Internacional Contra Uno y Contra Otro Puede Tomar También Argentina Medidas Contra Contra Empresas Otras Empresas Españolas Que están En Latinoamérica Que aquí Por otro lado Sabemos Muy poco Del accionar De estas Empresas Aquí Y también Se nos Vendió Que tenemos Empresas Multinacionales Muchas De estas Empresas Sobre todo En el Terreno De la Energía Eléctrica Fueron Expulsadas Por mala Praxis De algunos Países Latinoamericanos Y aquí Desconocemos Eso Y Empresas Que están Operando En nuestro País Están Operando Aquí Entonces Hay También Una Animadversión En muchos Países Latinoamérica No hacia España Sino Hacia Empresas Que vienen De España Es de Mitjanit A Barcelona Puc Veure Com Pasa El Vé Sinto El Jame De Las Ores De ¡Gracias!